Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Llamada de Cazulo Como siempre, entrad por primera voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros Estábamos aquí esperando a que este viejo lesbiano nos dijese qué pasaba con su hija Y como no lo teníamos claro, pues estábamos hablando de cosas roleras Porque las cosas roleras, pues al final es lo que le dan un poco de vidilla a esta clase de historias Investigación Consultar diario ¿Cómo se hace? Lo de consultar diario ¿Con el Selec? Con el Selec Todavía no tienes información, pistas, capítulo 1 En este cuadro se observa una silueta monstruosa que amenaza a una mujer y a un niño Se distinguen llamas al fondo Stephen Webster, el padre de Sarah Hawkins, cree que tiene alguna relación con la muerte de su hija Molaría que pusiesen pistas y tal cuando rotas los objetos Que al final mola Esto no deja de ser una imagen que han hecho rollo en digital Se nota que han hecho en digital y luego aquí le han puesto una texturita Como para que parezca que está pintado Pero con todo está bien, coño, ponerle una textura a un objeto en 3D Que técnicamente no tienen que hacerlo Y le da un toque extra, vamos a decir, de profundidad al asunto Igual que la textura de este sitio Teniendo en cuenta el que lo han hecho con el Unreal 4 Pues no deja de estar mal Artista visionaria intuitiva para unos, impostora sobrevalorada para otros Lo cierto es que Sarah Hawkins no deja indiferente a nadie Esta pintora misteriosa y reservada ofrece al mundo imágenes insólitas Llenas de colores violentos y trazos salvajes Sus pinturas reflejan su visión del mundo Entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones Si sus pinturas reflejan su visión del mundo Entonces vive en un portal abierto a otras dimensiones Extracto del cuaderno de notas de Edward Pierce Detective Ok, examinemos el dosier Una etiqueta de envío Es casi ilegible, pero entiendo parte de la dirección Almacén 34, Darkwater El informe policial dice que el fuego empezó en el comedor Y se llevó a toda la familia La policía concluye que fue un accidente doméstico Sin embargo, hacen hincapié en la fragilidad mental de Sarah Hawkins ¿Por qué? Un recorte de prensa Un artículo sobre el matrimonio de Sarah y Charles Hawkins Un hombre de negocios de la isla Darkwater Lleva una vida solitaria con su único hijo, Simon No debería tomar el cuadro ligera Investigar sobre el almacén tal ¿Dónde vivía Sarah Hawkins? Informe policial a la hora de la fragilidad mental Hay algo en la historia que no encaja Vale, como estamos viendo Cada una de estas cosas del árbol de tal Parecen tener que ver con alguna Vamos a decir De las habilidades que tenemos Salvo esta de aquí Que él no debería tomarse el cuadro a la ligera Parece como que la hemos desbloqueado Después de echar un ojo a lo que sería el cuadro Interesante Muy rolero Y muy en sintonía con lo que sería el juego de rol Vamos a ver si esto nos lleva a alguna parte O nos da alguna pista Que no habríamos conseguido de otra forma El significado podría ser exactamente lo que parece Creo que tu hija está enviando tu mensaje Eso es lo que creo, también Fue tres meses hace que recibí la llamada de la policía Diciendo mi de la muerte de mi hija Y todavía un poco después Esta pintura fue entregada a mi casa La pintura está relacionada a este caso, ¿verdad? ¿Verdad? Debesar encontrar el significado detrás de todo esto The sender's label mentions Warehouse 36 That's right It came with Sarah's last painting And you think your daughter Could have been the sender That is what you must find out Go to Darkwater Find Warehouse 36 Darkwater Never heard of the place Where is that? It's a small, remote island Off the coast of Boston Sarah lived there With her son and her husband I suppose you want to ship me off there Darkwater holds the secret Regarding my daughter, Mr. Pierce You must uncover it I think I'm beginning to understand I'm willing to do anything For my daughter to recover her honor Quiet down I'm on your side Let's sum things up An artist dies With her family In a house fire Your only clue Is a sort of Premontery painting Sent from Darkwater Right before her death Correct And the rumors About her supposed folly Which you don't totally deny Find that warehouse Find out the truth Regarding Sarah Hawkins' death You'll be handsomely compensated All right I'll take the case I'll go to Darkwater And look into the death Of your daughter Thank you, Mr. Pierce I didn't expect any less Coming from a man In your situation Something's queer But it's not like I have a choice Darkwater I think I've got a book On the North Atlantic Dos apuntes Apunte Número uno Mola el hecho De que no me haya dejado Ver todas las respuestas Sino que cuando ha llegado El punto en el que me ha dicho tal El tío se ha levantado Y se ha ido Porque significa que hay opción Dentro de lo que nos está Enseñando esto Y como hay opción Pues hay que tener cuidado Con lo que hablamos O dejamos de hablar Punto número dos Ha dicho Esto es extraño He dicho queer Un término que no utilizaríamos Hoy en día Pero que sí que es verdad Que de la misma forma Que cuando terminan Los pica piedra Y dice We'll have a gay all time Tendremos un tiempo Maravillosamente gay ¿No? Tradicionalmente gay Querían decir gay Como feliz Como alegre Porque en esa época Se utilizaba con esa connotación Está guay Que queer Aquí lo utilicen Como extraño Y esa clase de historias Libro del Atlántico Será aquí Donde están las cosas ¿No? Arqueología Darkwater Is off the coast Of Boston Pero I've never heard of it According to this book It was often mentioned During whale hunting times At the end of the 19th century But it seems to have been shown Since then The world that world Lleva habitada Desde el siglo XIV Y todavía guarda Muchos de los tesoros Que dejaron las tribus perdidas El romanticismo De los emocionantes Testimonios De creencias ingenuas Y primitivas No deben engañarte No olvides La violencia De sus dioses Una criatura gigante Sigue decorando Las paredes De enormes Cuevas abandonadas ¿Se trata De un dios del mar O del sueño? Nadie lo sabe Los habitantes De la actualidad Hijos e hijas De orgullosos Cazadores de ballenas Todavía recuerdan La misteriosa Y turbulenta historia De su pequeño territorio En la costa de Massachusetts Efectivamente Claro que sí Vámonos Logro bloqueado El caso de Sarah Hawkins Capítulo 2 El puerto de Darkwater Pierce toma el caso Hawkins La artista maldita Ha sido acusada De provocar el incendio Que mató a su familia Incluida ella La única pista Es una perturbadora pintura Que le dejó su padre En la etiqueta de envío Figura la dirección De un almacén Situado en la isla De Darkwater El lugar parece ser El punto de partida De la investigación De Pierce Vale Dejadme Que coja Este Coso Y ponerlo Por aquí Un rollo Para Que respire un poco El portátil El portátil está bien En el sentido De que Tiene los respiraderos Por la Parte de atrás Así que No necesita Que le ponga demasiado Pero siempre está bien Si le pones un par de libros O algo Como por ejemplo Esto Debajo Para que pueda Levantarse un poco mejor Y de hecho Así está mejor Porque veo mejor Y veo el chat Mejor aquí Ahora simplemente Tendría que mirar Si no se pierde mucho De mi cara Parece que está bien Estas Os lo digo Sacan de todo El puto juego Pero bueno Animar es Animar es caro El puto Estamos casi ahí. Call of Cthulhu. Que se salta en frames influencia de algún poder desconocido, sí. El del bajo presupuesto, ese es el poder desconocido. Este atraco completamente natural de lo que sería un barco es también... El poder del bajo presupuesto, amigos. Entonces, ¿qué te trae? ¿Puedo decir algo de Hawkins? ¿Puedo decir algo a ti? Ah, una historia triste que todos podríamos olvidar. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. Y su esposa, Sara Hawkins. Ah, una buena mujer, y una gran pintura. ¿Qué tragedia? ¿Sabes qué? Go have a drink at the stranded whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Habermasters office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Vale. A medida que me va devolviendo el control, los frames vuelven a subir a los correctos. Igual no son 60, pero... 50, 50 y pico sí que parece que llega. Dudo que sea cosa de mi ordenador. Mi ordenador debería ser suficiente como para tirar esto y más. Pero lo dicho, pues ya nos hacemos una idea. Hola, señor. Tal y como hemos visto al capitán, si por lo que sea le hiciese así con agua en la cara y le empezasen a salir escamas, no me sorprendería una mierda. Y esta especie de isla varada, llena de mierda, con gente así un poquito extraña y tal, en una bahía americana, pero que al mismo tiempo parece como sacada de otro tiempo, es más Inchmouth de lo que a muchos nos gustaría. Porque sí, Inchmouth está muy bien, pero es algo que se ha adaptado ya demasiadas veces, ¿no? Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth no dejaba de ser Inchmouth, y lo más Lovecraftiano que tiene Bloodborne no deja de ser puto Inchmouth también, ¿no? Sí, sabemos que una ciudad en la que todo el mundo se vuelve loco y son hombres pescao está muy bien. Sabemos que estas gentes intentando resucitar los superpoderes de una deidad gigantesca está muy bien, pero hay más Lovecraft, más allá de Inchmouth. Las montañas de la locura y The Mountains of Madness es una de las mejores historias que tiene Lovecraft y se ha explorado muy poco el aspecto de lo que podría hacerse, ¿no? ¡Oh, el váter! Así que también podríamos tirar un poquito por ahí. Pero bueno, no me voy a quejar. No, no me voy a quejar. El Scylla, interesante, interesante nombre para un barco. Aprendizaje de Medicina, volumen 2. El segundo volumen de una guía sobre ética y buenas prácticas para personal médico. ¿Esto me sube el nivel de Medicina? ¡Medicina, progreso! Las habilidades de Medicina y ocultismo solo pueden mejorar descubriendo determinados objetos y entorno. ¡Oh! Un PP se necesita antes del siguiente nivel. Tres PP antes del siguiente. Cinco, uno, tres, dos, cinco. Interesante, interesante. Un mapa de lo que sería el sitio este, supongo. Nada por aquí, nada por allá. Un algo. Esta fotografía, un hombre que se parece al Capitán Frisco, que pasa en el puente de un barco. Tiene una pata de palo. ¡A lo mejor es él! ¡Y ha regenerado la pierna! Pero, Links, eso es imposible. ¿Que eso es imposible, dices? ¡Que eso es imposible, pobre iluso! En fin, la verdad es que es bastante simpático para lo que... para lo que, pues... es un profundito asqueroso, pero... quién sabe. Los términos de nuestro acuerdo están bien claros. Mantener a sus hombres bajo control. Provocarnos es un lujo que no puede usted permitirse. No hace falta que responda a este mensaje. Límítese a pagar a su portador. Has memorizado una nueva pista. Carta amenazante. ¡Esto está bien! El hecho de poder ser capaz de tal y luego hablar y decir... ¡Por cierto! ¡Engue, ngue, ngue, ngue! Vale. Son unas pocas fechas son legibles aún. 1890, 1907 y una última medio borrada. El resto del documento está tachado. ¿Quién tendría interés en ocultar esta información? No lo sé. Disculpad, no para de pitarme el puto móvil. Dejadme que me cague en la madre de alguien y podemos proseguir. No me voy a cagar en la madre de nadie. Vamos a decir, pero vamos a silenciar. Mobile phone. Ok, vamos a salir de aquí antes de que se caigan todos los frames del juego. Hola, señor. Uy, te has teletransportado tú así muy, muy easy, muy rápido. Vamos a ver. La ballena varada. Buen nombre para un bar. Sobre todo en un sitio tan asqueroso, entre comillas, como este. No te maldete lo que no sabes. O sea, te pagas por eso seguro. Ok, eso es suficiente. Volvamos y nos dejamos hacer nuestro trabajo. No hay manera de tratarse de un omen. Oh, sí. Él nos va a hacer problemas. No puedes entender. No eres un avión. Es un signo. Hay algo que viene. El sangre está empezando a coagular. Se murió un tiempo hace un tiempo. Solo un especialista sabía qué ha matado. Exoblivion, eh. Me acaba de dar un... Un... Logro que se llama Exoblivion. Es un relato corto de Lovecraft. Para aquel que no lo sepa. Hay links. ¿Y de qué va? Léelo. No te lo voy a spoilear. Qué cara de puto profundo de mierda tienes. Lo que no sé es por qué no te pego un tiro en la boca ahora mismo. No. 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 Mm. Vale, bueno. Marineros supersticiosos. Qué raro. Eh, vamos a... Vamos a... Vamos a evitar darle a la exclamación. Porque creo que agota las líneas de diálogo muy rápido Bien, nice, good Prohibition, dos arpones ¿Sabes lo que hago con la constitución? Y se limpia el culo con la página principal Todos los americanos son iguales Porque todos son nacidos igual Y se limpia el culo ¡Eh, cuidaos! ¡Eh, cuidaos! Me está rascando bien el juego. Me está rascando bien. Vale, vale, vale. Mantener para probar elocuencia. Para probar fuerza. Que supongo que sería como intimidación. Y esto, lo siento, creo que exagera. Que serían líneas de diálogo que no tienen que ver con ninguna habilidad. Yo normalmente en Llamade Cazulu vamos a... Tiro a sociales. Siempre hay que tirar a sociales. Porque a pesar de que en Dungeons & Dragons puedes decir Eres un pedazo de mierda con patas. Y el tío, el máster dice Bueno, tirad iniciativa. Y no pasa nada porque eres inmortal. Estás jugando Dungeons & Dragons. A lo mejor en Cazulu si te dice el máster tío de iniciativa Dices, ah, la cagamos. Tirad personajes nuevos. Y el otro dice, pero si no hemos empezado el combate. No hace falta. Tirad personajes nuevos. Entonces normalmente yo tiro por la rama social. Vamos a tirar por elocuencia. A ver qué pasa. Y luego, cuando la presión se cae, empiezas a llenar. Y tú no tienes lo que necesitas beber mi whisky. Y tú tienes que ganarlo. Yo estoy aquí para información, no para un combate. Y tú no tienes que decir. DaniSnaffer se suscribe para los de Twitch Prime, muchísimas gracias compañero. Y antes se han suscrito 13 meses Saltitos Locos, pero como estaban intentando dar el mood, vamos a decir, de entrar en un bar y todo el mundo peligroso y tal, me daba un poco de cosa decir ¡Saltitos Locos! ¡Gracias por llevar casi un año conmigo! No, pero bueno, muchísimas gracias y DaniSnaffer, gracias por suscribirte, primer mes, muchísimas gracias, se te quiere. Busco el almacén 36. ¿Por qué la vallera varada? Busco el almacén 36. Y todo el mundo se daba por el culo y no pasaba nada. Sí, bueno, no era normal, quiero decir para una joven con un niño y todo eso, vimos en los libros y dijimos a nosotros mismos, ¿Quién puede pintar esas cosas? ¿Es así como ella ve el mundo? Así que ellos te hicieron sentirse no confortable. Tienes que verlos por ti mismo, creas tu propia mente. ¿Ea visión? ¿Ea era tan terrible? La forma en que veo es la verdad es realmente un punto de vista de la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Tienes que confiarte la verdad después de una botella de whisky? Tengo lo que necesito. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué puedes decirme sobre ella? Todos sabíamos que ella era conocida en la tierra, por sus pinturas. Nunca entendíamos por qué. Entonces, no quiero hablar mal de los muertos. ¿Vale? Me da que no. No hay mucho más. Indagar sobre Darkwater. Sobre Hazara Hawkins, por qué la va a... Vale, volver. Pedir una bebida. No me va a dar de beber, hijo de puta. El que sí que me da de beber es el bueno de Faustinitito. Gracias por ese urete, muchacho. Se te quiere un abrazo gigantescoso desde el otro lado de la pantalla. Por cierto, este señor que está ahí, el problema no es que sea un maleducado y haya escupido el suelo. El problema es que es de Corea. Cuando un coreano te escupe en el suelo es lo más normal del mundo. De hecho, estoy un poco hasta la punta del rabo de ir andando por la calle y que los coreanos me escupan en el suelo. Cualquiera podría decir, links, es su cultura, escupir en el suelo no es de maleducación para ellos y que tú vayas con tus amigos hablando a putos gritos por la calle sí que es de maleducación. Y yo digo, mejor contaminación acústica como ocurre en España de ir hablando con tus amigos a grito pelado. Que tampoco es a grito pelado, simplemente no va susurrando. Mejor ir con tus amigos hablando a viva voz por la calle que escupir en el puto suelo delante de la gente, por dios, que guaran. Charles Hawkins era un drinker pesado. Y un peor. Interesante. Interesante. No sé quién sacrifica un euro. Darkest Nang dice cosas. No te puedo leer ahora mismo. Te leeré cuando llegue el momento de parar el capítulo, que será como en unos tres minutos antes de terminar. Esta señora tiene pinta de waifu, tiene pinta de Fem Fatah. Esta nos va a joder en algún punto del juego. Y a medida que vayamos avanzando, luego nos salvará y luego nos volverá a joder. Porque es como funcionan esta clase de tropos. It's a songy-dependent woman that doesn't need no men. Y vamos a... ¿Soy yo o ha hecho un drinker? Este juego está muy roto. Vivo, o sea, duermo delante de un norebang. Sé de lo que están ustedes hablando. De no ser próspero, darle todo lo que tienes. Todas las noches, todo el mundo de los que cantan ahí al lado, le dan todo lo que tienen. ¿Qué trae el hielo a una vez? Los hielos, por supuesto. Todos desaparecieron. Te exhalaste las stockas. Puedes decir eso, sí. Hay más y más de ellos. Hasta la última, la mayor. La mayor. Una de las maravillosas. Exactamente. Nunca he escuchado esta canción. Solo la gente de aquí conoce. La historia de la maravillosa caja. Es una legendadita local? Cuidado lo que dices, joel hombre. Esa caja salvó nuestra isla. Ah. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Sin él, toda la agua oscura murió en 1847. Es verdad. Todo lo que pasó, como dice en el reporte de la noticia. ¿Qué reporte? El que está enfriado justo detrás de ti. Nuestros padres sabían su carne. Y fue delicioso. ¿No ha tomado nunca ballena? Y la probaría. Pero... Karu... Karuka no. ¡Karuka! ¡Buenos días, Lynx! Otro mes más aquí. Continuamos. Disfruta del tiempo que te queda en Corea. Muchas gracias, Karuka. Muchas gracias por llevar 27 meses. Que se hice rápido. Aquí apoyando. Sin contar con las donaciones. Y sin contar con ese tiempo en el que le regalaste suscripciones a todo el mundo. En el subtember. Muchísimas gracias. De verdad que haces más de lo que merezco en este puñetero stream. Mi única suscriptora de nivel 3. Me cago en la leche. Muchísimas gracias. Un abrazo gigantesco desde el otro lado de la pantalla. Señala al que sabe mierda de lo oculto. Este señor. Este señor tiene pinta de saber... Este señor tiene pinta de saber de lo que habla. Este señor tiene pinta de saber de lo que habla. Me cago en todo. Hola. ¿Por qué sois el mismo con patillas y sin patillas? Me miran como diciendo... ¿Tú qué haces escuchando Blanquito? Vamos a quedarnos aquí mirando a la waifu. Va a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser la... Va a ser... Va a ser... El cebo. Vamos a decir. Para el próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos los que estéis aquí siguiendo la serie. A pesar de que el juego es muy clunky. La historia parece que está bastante bien. Y las cosas que unen este gameplay con el juego de rol que le precede y al que da nombre y del que se supone está adaptando mecánicas. Está bastante bien. Me tiene intrigado esa pequeña parte. Antes de hablar con esta señora no nos olvidaremos de leer la pista del diario que nos han dicho. Esto en una partida de rol sería que el máster sacase el diario y te lo diese. Pero aquí nos podemos acercar y podemos leer por nuestra propia mano. Y después podemos hablar a esta persona. Esta persona y el hijo de puta que tiene tatuado medio necronomicon en los brazos. Es como cuando ves el típico anime en el que son todo gente fome. ¿Sabes? Todo gente que todo Average Joes, vamos a decir. Todo gente del montón. Y de repente un imbécil con el pelo rosa, amarillo, blanco y todo como medio de punta así. Asintiendo con un tatuaje en la cara, ¿no? Y dice señala al enemigo del protagonista. Y está ahí mirando como se hace unos duelos a las Yu-Gi-Oh o algo de este rollo. Obviamente va a tener un punto importante dentro de lo que es la trama. Y averiguaremos cuál es en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos, nos veremos en la próxima y un abrazo gigantesco. No sin antes leer la donación que me había dicho, que me había dado el otro señor. Así, muy rápido. Streamlabs, disculpadme que no lo tenga abierto de antes. Soy un streamer de mierda y alguno dirá links, pero si últimamente lo único que haces es streamear. Si eres un youtuber de mierda y eres un streamer de mierda, ¿qué es lo que eres? Y yo, si ya, si ya lo sé, hijos de puta. Vale, vamos a ver. No quiero merchandising, gracias. Darken Zhang dona un eurete y me dice Hombre pez, mi muerto... Hombre pez, muerto, abono pa' mi huerto. Dios antiguo dormido no me sirve ni como cigarrillo. Culto racista love en portada ponía. ¿Culto racista love en portada ponía? ¿Qué? Ok, muchas gracias por... Gracias por el... Gracias por la donación. Un abrazo gigantesco y nos veremos en la próxima. Chaito. Chaito. Chaito.